Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en la multitud es al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido que el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del Cristo amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa que me ha dado el llanto Así yo distingo lo negro del blanco Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa que me ha dado el llanto Así yo distingo lo que me ha dado tanto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias por la vida Gracias por la vida Gracias por la vida Gracias por ver el video